Hola, bueno, soy Pedro Pacheco Estoy haciendo un video junto a Sebastián de Ibeca Film Voy a hablar un poquito de la batería que usé Es una Sonor Select 4 de Mapple Tiene las medidas, son los tones de 10, 12 y 14 y tiene un bombo de 22 Estoy usando los parches, los Evans, los hidráulicos Con la tecnología nueva esta 360 Tiene una afinación, la verdad que puse Los puse y el toque empezó a sonar Acá en el tambor tengo, a ver, lo que hay acá Tengo el Benny Greb Este tambor es de madera de Birch Las medidas son 13 x 5,75 Es una medida que esta buena Tiene un tambor que tiene un sonido impresionante La terminación y todo eso Esta muy bueno Bueno, y le puse un parche Un Evans Genera Dry Porque no larga tanto armónico Viste Estos, los huequitos que tienen alrededor Es como que hacen que salga el aire No, no tiene el armónico ese Que generalmente la mayoría de los parches lo tienen Bueno, en platos tengo Ahora estoy usando poquito Tengo un Ray Manhattan Jazz De 20 Es de HHX Tengo este HHX Evolution Que... De... Un Crash De 17 Y estoy usando El Evolution D13 Un hi-hat de pareja Eh... Sabian Bueno Eh... Era para contarles un poco de la bata que uso Ahora voy a hacer un solo No se, no se que me va a salir No se, no se, no se, no no se... Ya cerrarlos Tengo una palcchera Que... Ya, Toyn... Tengo una palestra Suh... Lo que... ... Mega guy Es... rito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.